Esta vecina del barrio El Chico, en la Vía Chapinero, Pozo 7, reclama del municipio el arreglo de esta arteria principal que tiene huecos que ponen en riesgo la vida de quienes por allí transitan. Las situaciones que ya se han ido allá, ciclas, motos, y ayer casi se nos va una camioneta ahí. Si no es por el palito que se nos atajó, pues se hubiera ido la camioneta abajo. Entonces, me preocupa eso porque es una calle que es muy habitable, es la principal del Pozo 7, y queremos que vengan a mirar, hagan algo, porque eso lo que hacen son pañitos de agua tibia ahí. Le vienen y le colocan un poquito de tierra y lo atapan y ya. Entonces, queremos algo bueno. Coloquen unos palos, unos tubos, ¿qué digo? La denunciante asegura que por las dimensiones de los cráteres en la Vía Valleas han sido las ocasiones en que los vehículos han estado a punto de salirse del carreteable. Es que me colaboren aquí de venir y mirar cómo es que está el hueco y lo arreglen, porque de verdad, hasta que no haya un accidente, o los huecos, digamos, sí, porque ustedes saben que esto es una calle que ahorita mismo la colocaron para todo transporte y esto es un peligro para cualquiera, para todo. Hasta que no haya un accidente bien grande, entonces no vendrán a arreglarlo. La comunidad afectada espera que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto y procedan a la reparación de esta vía principal. ¡Gracias!